¿Qué es la campaña de la campaña de Asil? ¿Qué es la campaña de Asil? ¿Qué es la campaña de Asil? Porque ponemos muchos medios a su disposición y unidos se puede optimizar más los recursos, la aportación es menor y, lógicamente, se puede hacer. En este caso también, aparte de lo que ya desarrolla Asil, los estupendos comercios que tenemos en todo el entorno del centro comercial abierto de Linares, estamos muy agradecidos también al patrocinio del Corte Inglés. La figura de Miguel Sain, jefe de recursos externos del Corte Inglés, que ha apoyado esta iniciativa y nos ha ayudado muy mucho para que pueda salir adelante. Nos encontramos pues que esta es la manera que podemos salir de esta crisis todos unidos y nos unimos tanto comercio tradicional como lo que es el centro… La comunidad de todos, de todos los que nos importa y nos interesa y trabajamos en pro del comercio, la hostelería y todo lo que es el centro comercial abierto, como no me canso nunca de repetir, pues hemos podido diseñar esta campaña. ¿Qué es novedosa? Porque es la primera vez que empezamos, es la primera edición del Día del Libro. ¿En qué consiste la campaña? Bueno, son diez librerías las que van a participar en ella. Los establecimientos están identificados en los carteles, le daremos toda la cobertura posible para poder hacer eco de cuáles son. Esas librerías tendrán su carteles identificativos y en cualquiera de ellas por una compra de 25 euros hacia arriba, pasándose por la asociación, con su ticket de compra, tienen regalos directos de… Bueno, es un muy buen regalo de un libro, lógicamente, tratándose del Día del Libro, pues es de un libro. Y bien, lo vemos atractivo, es un valor añadido más que damos dentro de lo que es el comerciante, que la profesionalidad es a la hora de atender al público, a los vecinos, que no solamente de Linares, sino de toda la comarca, se desplazan a Linares a hacer sus compras, porque no debemos de olvidar que somos la capital de toda esta comarca, la capital comercial es de toda la comarca esta. Tenemos una influencia de más de 150.000 habitantes, bastante más. Entonces, es un valor añadido más. Lógicamente, estamos encontrándonos que, aparte de hacer tu compra en manos de buenos profesionales, de estar bien atendido, oye, por la compra superior a 25 euros, pues me llevo un estupendo libro. Es una manera de, desde un principio a un fin, el consumidor siga estando contento y siga contando siempre con los comerciantes para, cuando tienen cualquier necesidad, abastecerse de ellas. Todas las campañas que hemos desarrollado de este tipo han tenido éxito, ¿eh? Han tenido éxito. Ya cada día vamos teniendo mejores regalos, más valor añadido. Y, ¿por qué lo hacemos? Porque todas las que hemos hecho hasta el momento han funcionado bien. Y la última que se hizo en la campaña de Navidad fueron cientos los de regalos que se dieron con el ticket de compra. Pero hablamos de números muy, muy, muy importantes. Y por eso seguimos con esta dinámica, porque una vez lo pusimos en funcionamiento, ha ido dando resultados y ha ido a más. Y no lo demandan tanto los consumidores como los comerciantes. Gracias. 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 Gracias.